Mientras que comenzamos el video, quiero mandarle un saludo a alguien especial que me motivó a grabarles esto inmediatamente para publicárselo lo más pronto posible al señor Ricardo Esteban, campeón, aquí vamos con esto, sí Observen, muchos de ustedes se preguntarán cómo se hace todo esto o sea, yo les voy a ser sincero, cuando yo comencé a buscar los planos del Viper la verdad es que eso es algo que no existe hoy en día, existía en las temporadas pasadas en las actualizaciones pasadas, ustedes podían comprar 5 planos de ese auto por 350.000 créditos lastimosamente eso es algo que han eliminado y ya no se puede hacer así que, a ver esto aquí, bueno miren esto lo puedo pasar acá pero no lo voy a hacer todavía, quiero mostrarles algo pude conseguir ya, poco a poco, jugando 3 veces al día los planos para llevar a este señor a la siguiente fase así que vamos a ver esto de una vez la verdad es que esto, miren, jugar así es un poquito complicado pero a mí me encanta mostrárselo, sí voy a recibir 400 XP, no sé exactamente qué cantidad se necesita para la siguiente fase desbloqueo un punto, bueno, estoy en 590, no creo pasar a la siguiente fase todavía pero vamos a hacerlo, sí a mí me encanta guardar esto y mostrarlo para que ustedes vean mis logros, poco a poco todo se puede señores, poco a poco siempre y cuando te guste un videojuego, tú vas a poder hacer un millón de cosas y teniendo un poco de paciencia lo vas a poder lograr fase 8, hecho ok, esa es la fase máxima porque si ven abajo todas las estrellas se consiguieron y miren, la verdad es que me hacía falta un plano para llevarlo al máximo y no quise gastar créditos de chatarra para comprar esto sino que me lo gané en una carrera simple y sencilla creo que aquí, ajá, exactamente observen, aquí en la parte de abajo arriba donde dice el nombre del auto se acaba de habilitar esto que dice tuneable sí, bueno, se los dije, no iba a subir al string a la siguiente etapa así que por lo menos coches tuneables 1 de 28 vamos a ver creo que cuando lo tuneé debe pasar esto acá ok, sí pero, ok, observen aquí no tengo que conseguir las piezas de Black Edition todavía obviamente no se puede tunear porque tienen que estar todas las piezas Black Edition instaladas miren, aquí hay un pequeño dilema sobre algo wow, miren lo que cuesta hacer esto hacer esto cuesta 42 mil y hacer esto acá cuesta 63 mil creo que de aquí vamos a ver algo miren, lo voy a hacer aquí la verdad es que me hubiera encantado guardarlo para hacer la tarea diaria pero no importa si vamos a hacerlo ah, hablan de tareas diarias no se olviden de esto señores esto es muy importante demasiado, sí miren la cantidad de oro que llevo ganado ahorita estaba esperando solo estos tres y también estaba esperando grabarles el video bueno, me quedan solamente 13 minutos ya se va a reiniciar casi esto voy a abrir la temporada online para que ustedes vean vean algo acá vamos a ver algo aquí un momentito antes de hacer la reconstrucción de la pieza a ver, aquí aquí me apareció algo de repente no sé por qué creo que debe ser un cofre gratis sí por algún motivo a veces se buguea y te da hasta un cofre más gratis de lo regular no sé por qué pero bueno ahí está el cofre sí vamos a esperar que nos salga algo bueno ya el amigo Bandini me enseñó quién se ganó la temporada de esta ocasión vamos a ver no fue ni The Boss Boss se llama él en realidad no se llama The Boss temporada 12 señores y tienen que hacer esto sí tienen que meterle ganas para hacer todo esto sí vamos a ver rivales Black Reef temporada puntuación 5276 mi clasificación fue 5241 icono 3 obviamente me van a resetear creo que miren la persona que ganó se llama Jiko debajo de él estaba alguien que se llama Gear Top y Shin no sé qué cosa y su auto obviamente es un McLaren P1 creo que ya con la temporada con el obsequio de temporada de esta ocasión sí miren bueno me reiniciaron a 4500 4500 vamos a ver algo sí gana hasta 100.000 en efectivo completa los patrocinios para ese diseño es exclusivo y bueno lo mejor de todo señores 15 planos el McLaren P1 más que me van a ayudar bastante vamos a ver algo aquí bueno estoy en icono 1 así que por lo menos no estoy muy lejos miren el Viper tiene 960 de PR quiero ver algo aquí cuánto tiene el GTR 960 el GTR está en 840 esto se va ok vamos a hacer estas 3 carreras con el Viper y las 2 últimas carreras voy a intentar hacerlas con la fase nueva del GTR todavía no lo puedo llevar al tuneado porque necesito las piezas de Black Edition sin embargo esas piezas es lo que quiero ver ahorita cuando reconstruyo una pieza que tengo ahí vamos a ver voy a intentar hacer esto porque recuerden que hay que hacer 3 carreras para completar una de las tareas diarias y ganarme un par de lingotes así que vamos a hacer esto la verdad es que no tengo muchas herramientas creo que si acaso tengo para esta carrera bueno si tengo 4000 y algo la verdad es que en la temporada anterior me las gasté todas 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 completamente todas así que voy a tomar el dispositivo de otra forma así que ustedes disculpen si escuchan un ruido diferente siempre se los comento vamos a ver cómo va esto la salida no fue muy buena que digamos miren él tiene un CCX ese CCX es un auto bastante rápido aunque yo ajusté el mío la verdad es que no debería haberlo hecho porque él no tiene el subio ajustado así que ahí estoy haciendo un poquitito de trampa oigan miren ahora hay tráfico antes no existía el tráfico aquí en esta pista por lo menos wow quiero quiero pedirle disculpas porque el jueguito está como un poquito layado estimosamente no cuidado muy mal ese giro en realidad horrible horriblemente mal saben anteriormente en las temporadas pasadas no había tráfico en esta carrera es algo bastante extraño pero bueno me imagino que tal vez quieren hacer un poquito más difícil la competición vamos que necesitamos hacer dos más y vamos a ver si con el GTR ya con una pieza reconstruida podemos hacer las otras dos carreras recuerden que para activarlo el mecánico tiene que tener un auto ajustado si no tienes un auto ajustado no puedes hacer nada de eso tienen que tener eso para poder hacerlo es la única forma como consigues un auto ajustado tienes que conseguir todos los planos y tienes que instalar las piezas Black Edition la mayoría de las piezas Black Edition pueden aparecerte en cofres pueden aparecerte en las recompensas de las temporadas online pueden aparecerte en las series de coches la verdad es que en el en las series de tuneado wow la Ferrari voy a ajustar el mío no creo ganarle pero bueno ok mi salida fue buena aunque ese señor es un auto así que dudaría mucho ganarle en verdad sería mucha suerte más tráfico en serio wow miren la cantidad de tráfico que hay aquí a ver será que le ganamos a ese la Ferrari bueno no creo está acelerando mucho me va a dejar regado me va a pasar al final sí me pasó la verdad es que es un auto que obviamente tiene unas prestaciones incluso aunque no esté ajustado en cierta recta va a salir mucho más rápido aunque les soy sincero el juego está un poquito lagueado lastimosamente bueno quiero saber cuál es el motivo pero bueno ya pronto vamos a arreglar ese mining si yo he hecho 2608 lo hubiera podido ganar sin ningún problema no sé por qué pero bueno ahí me quedé ahorita en realidad lo que me interesa es completar las tres tareas diarias las tres carreras de las tareas diarias disculpen para poder ganarme los siguientes lingotes sé que el video tenía que tratarse sobre el sobre el GTR pero ya ahorita lo vamos a cambiar sí vamos a ver yo espero que me dé suficiente tiempo oigan miren al frente del del Volkswagen dice NFS Payback qué cool oigan no revisé quería revisar algo acá miren todavía no nos hemos topado con ese escenario pero bueno vamos a ver este GTR tiene que estar ajustado sí pues se los dije saben alguien me había escrito en Instagram no recuerdo el nombre me puso me siento vacío a ver déjenme ver si veo el nombre esa persona me escribió me siento vacío porque cuando se están haciendo la actualización obviamente hay que esperar que todo esto cambie porque hay muchas cosas que no se pueden jugar y hay que esperar la actualización wow se quedó creo que se chocó creo que se chocó bastante carlos un saludo campeón si wow se quedó bastante ese GTR vieron cómo adelantó bastante la carrera ahí porque por algún motivo ya se está ya el celular está comenzando a procesar lo que estamos haciendo vamos a ver qué tiempo me queda no creo que mucho pero bueno exactamente cuatro minutos necesito hacer algo más aquí vamos a intentar hacerlo rapidito no me va a dar tiempo en realidad de hacer lo que quería hacer pero bueno ya por lo menos completé la tarea no me voy a ganar el crédito pero no importa me falta algo aquí necesito usar dos de combustible bueno no en realidad necesito usar más de combustible porque tengo 17 18 19 20 en realidad no me va a dar oportunidad no así que no lo voy a hacer me voy a quedar sin esos dos lingotes pero no importa vamos a hacer algo aquí rapidito antes que se reinicie el reloj vamos a ver vamos a reconstruir esto la verdad es que voy a gastar dos veces crédito pero no importa ahí hay suficiente crédito por el momento hacer esto cuesta bastante crédito wow y en serio no le vas a subir el PR imagínense 42 mil de crédito por unas piezas legendarias por partes legendarias de una pieza y cuánto me va a costar reconstruirlo 140 mil de crédito nada más y nada menos no importa yo juego yo me lo gano yo juego yo me lo gano a ver a ver ahí está observen eso es lo que les digo muchos se preguntan dónde están esas piezas ahí está la primera pieza de Black Edition hay que reconstruir las piezas legendarias para que puedan aparecer y obviamente aquí necesito ya me gasté estas así que necesito conseguir tres y esto esta pieza se puede conseguir con el Juaira los miércoles en materiales de la rueda y necesito cuatro solamente tengo no tengo ninguno en realidad así que ya sé lo que me toca hacer este señor le vamos a meter muchas ganas para llevarlo al tuneable no lo voy a poder mostrar en este video en realidad pero sé que pronto lo voy a hacer la verdad es que obviamente no es el mejor auto en el Black Rift Rival pero es necesario tunear los autos me lo voy a llevar allá solamente un poquito para ver algo la verdad es que tal vez se va a reiniciar lo de la tarea diaria no importa pero quiero probar este señor un poco miren allá una de las piezas se puso negra de color negro perdón vamos a ver vamos a ver cómo le va a este señor me toca contra un CC que obviamente me va a ganar porque ese CC es mucho más rápido pero quién sabe puede equivocarse tal vez en acá arriba ya con esto vamos a terminar este pedacito de una etapa para que ustedes vean cómo se logran las piezas Black de las Black Edition tienen que reconstruir conseguir piezas legendarias que consiguen en las pruebas de tuneado tuneado a ver señor CCX vamos a ver cómo me va contigo a ver vamos 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 ese motor hace bastante ruido se los dije obviamente él me va a ganar ahí ese choque todavía peor pero miren que la pista esta pista regularmente con el Viper casi no la veo no es que igual está ajustado es un CCX es uno de los mejores autos que existe por el momento porque pronto va a ser reemplazado pronto va a ser reemplazado por un Koenisec 1 1 1 o 1 1 en realidad se miren un nuevo tiempo ah bueno quería hacer una de las tareas para completarlo no importa ahí me van a bajar speedpoint no importa pero yo sé que poco a poco voy a lograr lo de la nueva temporada online a ver si esto se reinició 3 segundos no importa no importa esto también se va a reiniciar aquí es lo que quería ver observen el diseño y los 15 planos McLaren así que esto también lo vamos a hacer recuerden que yo hago un video de todo esto pero lo hago al final así que bueno señores gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia miren que raro dice completar 5 no está medio extraño pero bueno ahí se quedó así que bueno señores dentro de poco voy a llevar ese señor al máximo y yo se los voy a mostrar por aquí tengo unos planos del McLaren para subirlo a la siguiente fase eso le voy a hacer un video casi similar a este para entonces poder ver de repente lo pruebo un poquito en la temporada online a ver como le va así así que bueno señores nos vemos en un próximo video no se olviden que cualquier comentario es bienvenido y si desea seguirme me puede seguir en Instagram recuerda que en la descripción del canal están las otras redes sociales ánimo señores que si se puede si yo he podido poco a poco ustedes pueden mucho más se les quiere mucho campeones saludos